Buenas noches, señor César Vargas, un ecuatoriano quiteño, nos ha dado la oportunidad en primer lugar de formar parte de este grupo de personas que han venido a conmemorar mis cumpleaños. Pues, señor César Vargas, yo escuché su música cuando usted cantaba. En primer lugar, a través de nuestra radio, saluda a todas las personas que están a través de nuestras redes cibernetas. Un saludo muy intenso a todo ese público. Nosotros los artistas, pues, nos debemos justamente a ese público, a las personas, y es muy grato, pues, estar aquí tratando de saludar, pues, a toda esta muchachada, digamos, a este público que le encanta la música. Ok. Les digo algo. Cuando César cantó, el corazón me llevó, mi mente me llevó a Ecuador. Cuando cantó esa música verdaderamente ecuatoriana, cuando nosotros escuchamos en la voz mágica de César, nuestros corazones comienzan a latir como cuando estábamos en nuestro país. Dígame, ¿de qué manera usted se inspira para poder cantar esa música tan preciosa como es nuestra ecuatoriana? Bueno, yo te cuento, ¿no?, que eso es innato. Eso es el hereditario, digamos, porque acá en la familia, pues, el que no canta toca algo de guitarra, ¿no? Y entonces, pues, venimos de esa generación. Es muy importante porque desde niño, pues, he estado haciendo música siempre. Ya, muy interesante. Una melodía que acabé de escuchar, ¿cómo se llama esa melodía? Ah, me duele el corazón. Un poquito, a ver, déles una probadita a la gente. Me duele el corazón con tal violencia. Me duele que no puedo sufrir más. No sé qué pasará con este gran dolor. De noche no me deja descansar. Pobre de mí. Para todos esos corazones enamorados. Pobre de mí. Qué belleza. Ya les dije que solamente es una probadita. Pero cuando ustedes escuchen las canciones completas, es una maravilla. César, aquí en Estados Unidos, ¿tú vives aquí o vives en Ecuador? Yo vivo en New Jersey. Estoy aquí casi 15 años. Recientemente fui el año anterior, en abril, a Quito, Ecuador. Tuve también la presencia en un canal de televisión X. Pues, me invitaron a cantar ahí con Alfonso Espinosa, Los Monteros. Pues, pude hacer unos tebitas también por ahí. Y tú sabes, pues, estar en nuestro país, pues, es gratificante, pues, y uno se inspira, ¿no? Y parece que la música ecuatoriana, cuando estamos fuera, la sentimos más profundamente. Y con tu voz mucho más. Yo creo que los de New Jersey, ustedes son unas personas muy de suerte. Y ahora en este día, por mi cumpleaños, que ha venido a formar parte de este gran evento. Muchísimas gracias tu presencia. Es un honor compartir contigo. Y despídete de tu gente, de tu pueblo, que te quiere mucho con tu voz y tu persona. Muchísimas gracias a ti. Felicitando, primeramente, por el cumpleaños. Y para todo ese público, un abrazo, un abrazo de corazón. Gracias. Para Radio y Tbilas punto com, con el programa El Mundo al Día con Gloria. Reciban un saludo a todas las redes cibernéticas que nos dan la oportunidad de ingresar a cada uno de sus hogares. Thank you very much. Gracias. Y aquí, César, se despide de ustedes. Muchísimas gracias. Un abrazo fraterno para todos y cada uno de ustedes. Un beso de corazón. Un beso de corazón. Un beso de corazón. Un beso de corazón. Un beso de corazón.